En Rusia, una domadora de circo fue atacada por su siervo en medio de su presentación en vivo. El incidente con el animal quedó registrado gracias a los asistentes quienes grabaron y compartieron las imágenes en las varias plataformas de las redes sociales. En Rusia, una domadora de circo fue atacada por su siervo en medio de su presentación en vivo. En Rusia, una domadora de circo fue atacada por su comportamiento, pues su reacción se debió a un descuido del personal, pues la ubicación de la utilería fue errónea, lo que provocó que el siervo se sintiera desubicado y asustado. En México, está prohibido el uso de animales en circos y espectáculos. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguir en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!